Música Servicios informativos de Navarra Televisión Este es el momento en el que el rector de la UMNA, Julio Lafuente, ha recibido de manos de la presidenta Barcina la máxima distinción que otorga el gobierno foral. La fuente ha defendido el papel de la UMNA y su beneficio para la sociedad navarra. La universidad ha contribuido decisivamente a que la sociedad navarra afronte con garantías los retos de modernización necesarios para continuar perteneciendo a las regiones desarrolladas y avanzar en su posición entre las mismas a través del desarrollo del conocimiento científico y tecnológico. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta medalla principal con decoración que otorga en Navarra la ha recibido este mediodía la Universidad Pública. La entidad universitaria cumple 25 años y la presidenta de Navarra ha reconocido su importante aportación a la comunidad en un discurso en el que Barcina también se ha referido a la actual situación económica. La presidenta asegura que el camino de la austeridad es necesario para salir de la crisis. Esas reducciones imposibles de soslayar producen a corto plazo aún mayores dificultades, pero en realidad son la medicina, amarga medicina, que debemos tomar para salir a medio plazo de esta situación. Una jornada, la del Día de Navarra, que ha comenzado en la Basílica de Javier con la tradicional celebración religiosa en honor al patrón de la comunidad foral. A la Eucaristía oficiada por el Obispo de Pamplona y Obispo de Tudela, Francisco Pérez, han asistido los miembros del Ejecutivo Foral. La consejera de Salud, Marta Vera, ha negado que el gobierno foral se haya planteado el cierre del Hospital San Juan de Dios, aunque sí reconoce que se ha decidido trasladar parte de su actividad quirúrgica al Centro Ubarmi. El mensaje que se está lanzando es absolutamente falso. En ningún caso el Servicio Navarro de Salud ha planteado el cierre de San Juan de Dios. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Cormin, que representa a 45.000 personas en Navarra y sus familias, denuncia que con los actuales recortes se va a convertir a las personas con discapacidad en ciudadanos de segunda. Discapacidad supone casi un 40% de plus negativo en cuanto a que tienen que soportar económicamente esa carga las familias. Y eso es muy duro. Y si ya por obligación no se llega, la ley de autonomía personal, la ley de dependencia, la dependencia es una parte de la discapacidad, está totalmente desvirtuada, porque cada semana, cada mes hay una medida que reduce las prestaciones. En deportes, la sensación de alivio recorre el entorno de Osasuna. Los rojillos están fuera de los puestos de descenso gracias a su última victoria. Por eso, la visita del Valencia se toma de otra forma. Un rival con multitud de problemas en su seno y que entrenará, va a estrenar entrenador. Las buenas noticias de la clasificación se truncaron con el parte de lesionados que dejó el partido ante el rayo. Día de Navarra Día de Navarra, un día en el que la comunidad tiene como acto central la entrega de la medalla de Navarra que la presidenta Barcina ha dado este mediodía a la Universidad Pública. Un reconocimiento al centro educativo por sus 25 años de historia. Es el reconocimiento a 25 años de docencia, de investigación, de mucho trabajo y esfuerzo. Un reconocimiento que hoy, en nombre de todos quienes forman y han formado parte de la Universidad Pública de Navarra, ha recogido su actual rector, junto con los otros cuatro que ha tenido el centro. Julio Lafuente ha agradecido la medalla de oro y ha asegurado que Navarra no sería igual sin su universidad. Por cada euro que invierte en la Universidad Pública de Navarra, la sociedad recibe 1,7. Dicho de otro modo, se obtiene un 70% más de lo que se invierte. Y no he empleado un término aproximado, sino el que exactamente le conviene, ya que la financiación en educación pública no es un gasto, es una inversión. En esta complicadísima coyuntura económica, que podría ensombrecer la pujante realidad de nuestra joven universidad y poner en riesgo su desarrollo futuro, es más necesario que nunca defender el papel de las universidades, el de la Universidad Pública de Navarra, como unas instituciones que basan el éxito y el rendimiento de su trabajo en las oportunidades que abren a cada persona. La propia presidenta Barcín ha querido reflejar su apuesta personal por el centro, del que es catedrática, y ha resaltado todo lo que significa la Universidad para Navarra. Un gobierno que identifica a dicho centro como una de las mejores armas para que nuestra comunidad salga fortalecida de esta crisis económica. La sociedad navarra debe mucho a la universidad. La universidad debe todo a la sociedad navarra. Todos convenimos en que la Universidad Pública de Navarra ha supuesto crecimiento y desarrollo para Navarra y que en sus aulas y laboratorios se ha de construir buena parte del progreso personal y colectivo de nuestros ciudadanos. Por todo esto y por mucho más, que sería imposible de contar en tan solo dos minutos, hoy la UBNA recibe la medalla de oro de Navarra, la máxima condecoración que otorga el Ejecutivo Foral. La Universidad Pública de Navarra lleva más de dos décadas contribuyendo al crecimiento social, económico y cultural de Navarra. Durante todo este tiempo han pasado por sus aulas cerca de 30.000 alumnos. Ellos han sido los encargados de sostener nuestro tejido empresarial e industrial. Ser un referente dentro de la sociedad navarra y contribuir al desarrollo social, cultural y económico de la comunidad foral. Con esas pretensiones nació el 21 de abril de 1987 la Universidad Pública de Navarra. Se inició entonces un nuevo periodo en la historia de la comunidad. Un puñado de hombres ponían en marcha un proyecto que ha ido creciendo con el paso de los años y al que aún le queda un largo camino por recorrer. Una realidad la Universidad Pública de Navarra, que nació con varios retos por delante. Retos que 25 años más tarde, quienes tuvieron la visión y el acierto para llevar a cabo su creación, ven completamente superados. Los retos eran crear primero una universidad departamental, porque era la primera universidad que en España se creaba, después de la ley de orgánica de universidades. Entonces el reto era construir el modelo de universidad basándose en la estructura genuinamente departamental y además una universidad de calidad y de excelencia, contando con que había que atraer profesorado. Durante estos 25 años han pasado por las aulas de la Universidad Pública de Navarra cerca de 30.000 alumnos. Durante el curso 2012-2013 serán algo más de 8.000 los alumnos que pasen por sus aulas, repartidos por los tres campus universitarios, dos en Pamplona y un tercero en Tudela. Alumnos llamados a continuar contribuyendo al crecimiento de la sociedad. Una buena parte del tejido social, económico, industrial, educativo, tecnológico de Navarra, pues se ha formado en nuestras aulas en estos 25 años. Por lo tanto, yo creo que contribuir al progreso social de Navarra es algo que no tiene discusión posible. Hace poco un estudio de la Universidad de Valencia explicaba que la contribución de la Universidad Pública de Navarra al crecimiento de Navarra en 25 años ha sido del 16%, que yo creo que es importante. Y no es una cifra nuestra, es una cifra externa. En Navarra hay un buen vivero para ir recogiendo aportaciones para innovar y para investigar, tanto en el mundo empresarial como en el mundo institucional y de administración, como también en el mundo académico, por la colaboración también con otras identidades, también porque no universitarias, como es la Universidad de Navarra. Han sido 25 años al servicio de la sociedad, pero sin duda el principio de un largo camino. La Universidad Pública de Navarra está llamada a ser una institución centenaria y por tanto a seguir adelante con la formación profesional y humana de todos aquellos y aquellas que decidan pasar por sus aulas en los próximos años. Durante la entrega de esa medalla de oro, la presidenta Barcina ha aprovechado su discurso para hablar también de la situación de la crisis en la que nos encontramos. Barcina ha asegurado que los recortes no son gusto de nadie, pero sí necesarios para salir de la situación económica en la que nos encontramos. La presidenta ha apelado al esfuerzo de todos para seguir adelante y se ha dirigido especialmente a los parados, que ha dicho son el objetivo primordial y la meta de todas las acciones del gobierno. Ha querido lanzar también un mensaje de confianza en todos los valores de Navarra. Las reducciones y los recortes aplicados en prácticamente todas las áreas de actividad van en contra de todo lo que un gobernante desea hacer para consolidar y mejorar el nivel de prestaciones públicas. Por lo tanto, su aplicación ha sido y está siendo ingrata y dolorosa. Esas reducciones imposibles de soslayar producen a corto plazo aún mayores dificultades, pero en realidad son la medicina, amarga medicina, que debemos tomar para salir a medio plazo de esta situación. Así, el rigor y la austeridad que estamos aplicando nos va a permitir impulsar ideas y proyectos que prosperen en el nuevo panorama de la economía que se abre ante nosotros. Los actos del Día del Patrón de Navarra han comenzado a las 9 y media de la mañana en el Castillo de Javier. Allí, las principales autoridades de la comunidad han acudido a la celebración religiosa en honor a San Francisco Javier. La Eucaristía ha sido oficiada por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Francisco Pérez. Han asistido los miembros del Ejecutivo, encabezados por la presidenta Barcina, el presidente del Parlamento, la delegada del Gobierno, parlamentarios y representantes judiciales y universitarios. La basílica se ha llenado para la celebración religiosa del Día de San Francisco Javier. No podemos ir sentados en estos bancos, cantábamos aquello de... Pues precisamente nos hemos detenido en ver cómo es la basílica donde esta mañana se ha celebrado este acto religioso en honor a Javier. Se trata de un pequeño espacio en el que podemos comprobar varios estilos arquitectónicos y artísticos. La basílica se levanta a la izquierda de la gran explanada que da acceso al castillo. Fue realizada por el arquitecto Ángel Goy Cochea entre los años 1896 y 1901 por encargo de la duquesa de Villahermosa, descendiente de la familia de Javier. Es uno de los mejores exponentes del estilo ecléctico que mezcla elementos del románico, el gótico y el bizantino. Lo primero que llama la atención es la fachada, de estilo neorrománico, que se levanta al final de una escalinata, creando una primera sensación de ascensión para acceder a lo sagrado. La portada neorrománica contiene en su tímpano los nombres de los distintos lugares de Europa, África y Asia recordidos por Javier y en sus capiteles se representan distintas escenas de su vida. El interior es una nave neogótica con tribunas lombardas. Sobre el altar resalta una gran imagen de San Francisco Javier, del artista Suñol, flanqueada por 12 santos jesuitas. Sobre varias puertas se encuentran pinturas italianas que representan distintos momentos de la vida de Javier en el castillo, obra de Caparoni. Destaca además una pequeña capilla a la derecha, donde está señalado el lugar exacto donde nació San Francisco Javier. Y la Fundación Orreaga también ha celebrado hoy el Día de Navarra con una particular concentración, una expresión de lo que este colectivo considera la Navarra real, viva Euskaldun e insumisa, un acto que se ha desarrollado en la Plaza del Castillo de Pamplona. En el capítulo de sucesos, la policía ha detenido esta mañana al expresidente de la COE y exdueño del grupo Marsans, Gerardo Díaz-Ferrán. Esta detención se produce en el marco de una operación donde se están llevando a cabo otros arrestos relacionados con presuntos delitos de blanqueo de dinero. Díaz-Ferrán tiene además en curso varias causas judiciales, entre otras por la concesión de un crédito de 26 millones de euros que le concedió Caja Madrid y por la quiebra de Marsans. Tenía además pendiente una citación judicial este miércoles para declarar por la primera de estas causas. El actual dueño del Rumarsa, el grupo turístico Viajes Marsans, Ángel del Cabo, también ha sido detenido hoy por la policía en esta misma operación. De vuelta a Navarra, la consejera de Salud ha querido zanjar hoy la polémica en torno a la comunidad del Hospital San Juan de Dios. Dice que en ningún momento desde el Ejecutivo se ha planteado el cierre de este hospital. La Secretaría de Salud niega rotundamente que el Gobierno se esté planteando el cierre del Hospital San Juan de Dios. Pese a las críticas que está recibiendo en los últimos días por parte de trabajadores de este centro de salud privado, Marta Vera recuerda que siempre ha sido clara con sus responsables y que sabían las intenciones del Ejecutivo cuando plantearon la ampliación de sus instalaciones. Las decisiones que ha tomado la Orden de San Juan de Dios las ha tomado teniendo toda la información. De hecho a mí en numerosas ocasiones me han agradecido el ser tan clara en mis manifestaciones sobre cuál era o cuál es la situación. El concierto va a seguir y de lo que estamos hablando es de una negociación de tarifas, porque las tarifas que nosotros estamos pagando son, como digo, mucho mayores que las que se están pagando en otras comunidades autónomas. Precios superiores incluso a los que están pagando otros gobiernos a la propia orden por hacer servicios similares a los que se están haciendo en nuestra comunidad. Vera llama a la calma a todos porque las negociaciones están aún en marcha. Simplemente estamos en un proceso de negociación y creo que las presiones en este proceso de negociación no son buenas para nada y menos diciendo cosas que son, como digo, absolutamente falsas. Los cambios en las derivaciones, explica la consejera, responden también a las políticas de austeridad que está llevando a cabo todo el Ejecutivo. El Servicio Navarro de Salud está equipando cuatro nuevos quirófanos y cuando estén en marcha será más barato utilizarlos que externalizar las intervenciones. Es de absoluta lógica y a cualquiera se le puede ocurrir, y de hecho nosotros se lo hemos dicho a la Orden de San Juan de Dios desde hace muchos meses, la actividad quirúrgica de traumatología que se hace en el Hospital San Juan de Dios pasará a hacerse en los medios públicos, en los centros que tenemos nosotros, en los quirófanos que estamos equipando. La consejera quiere destacar la calidad con la que se trabaja desde hace muchos años en el Hospital San Juan de Dios, pero recuerda que en estos momentos es necesario que todos hagan un esfuerzo. Una coyuntura económica que llega a todos los sectores de la sociedad. Este año la discapacidad no tiene nada que celebrar, más bien quieren reivindicar y denunciar los recortes que también están sufriendo. SOS Discapacidad no es una forma de llamar la atención, sino una llamada de emergencia en toda regla. Un grito de auxilio de un sector que está sufriendo demasiados recortes aseguran que se está desmantelando el estado de bienestar. El año pasado, en Navarra, ya concretando la situación de aquí, la discapacidad sufrió un recorte de un 23%. Este año, en el anteproyecto de presupuestos, que no van a ser presupuestos porque van a ser presupuestos prorrogados, aparecía un recorte que superaba el 10%, en torno al 12%. Pero no solamente cuestión económica, sino cuestión de derechos. Hay prestaciones que están derivadas de la ley de autonomía personal o de la cuestión del desarrollo de las actividades que hacen las asociaciones, los programas, que también están en riesgo. Y vemos que estamos muy cerca de ser ciudadanos de segunda. En Navarra hay unas 45.000 personas con discapacidad y están desanimadas. Sienten que están sufriendo más de lo que les corresponde. De acuerdo que nos toque la parte en la crisis, pero en la crisis, en las situaciones de crisis, los más vulnerables son los primeros que caen y nosotros estamos, nos está pasando eso. Y todo esto se traduce en más carga para las familias, sobre todo para las mujeres. Esas mujeres también tienen que trabajar, tienen un proyecto de vida independiente, que no tiene que estar ligado al proyecto de vida de la persona con discapacidad que está en casa, pero a veces se ven obligadas a tener que renunciar a su proyecto de vida por dedicarse a eso, porque no llegan las coberturas. Hay situaciones dramáticas. A pesar de todo tienen esperanza y piensan que reconducir las decisiones políticas es posible. Entre tanto, seguirán lanzando su SOS. Y esta mañana hemos conocido que Médicos Mundi y Navarra reduce a la mitad sus proyectos a causa de los recortes. Las previsiones de ajuste en la financiación pública, que podría rondar el 46% para 2013, lleva a la ONG a tener que ajustar su trabajo, lo que afectará a cerca de un millón de personas en África y Latinoamérica, que verán más limitado aún su acceso a la salud. Y no dejamos de hablar de salud, pero en otro contexto, porque especialistas de la Clínica Universidad de Navarra han colocado por primera vez en el mundo un implante auditivo oculto bajo la piel. Y lo han hecho con anestesia local, sin tener que recurrir a la general que complica y alarga la intervención. Enrique ha vuelto a oír gracias al implante auditivo de conducción ósea. Su ventaja radica en que queda totalmente oculto bajo la piel. El audioprocesador externo del implante queda sujeto mediante imanes y envía la información sonora a la parte implantada en el interior. Los sonidos los modifica de acuerdo a cada pérdida de audición, transmite esa información que es recogida por una antena y de aquí pasa a una bobina electromagnética que vibra y esa vibración es transmitida directamente al hueso que lo rodea para de esa manera estimular el oído interno y producir una sensación auditiva en el paciente. Tras 20 años de experiencia, el equipo de otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra ha conseguido implantarlo con anestesia local, una anestesia que se infiltra en la región posterior de la oreja donde quedará colocado el implante. Cuatro horas de la intervención ya estaba en la calle. Pero su vida ya no era la misma. El problema de la sordera es que cuando no oyes desconectas porque ahora voy más confiado de encontrarme en el momento necesario para escuchar y antes estaba, pues, cuando te cruzabas con alguien, estabas deseando de que no te hablara. La sordera afecta a cerca de un millón de personas en España. Ahora, ¿quieres pensar en el mañana con optimismo? Sí o sí. Disfrutar de la vida juntos y sin preocupaciones. Sí o sí. Y construir un futuro para los tuyos. Sí o sí. Con la tranquilidad de los nuevos planes de pensiones con rentabilidad asegurada de Caja Rural. Tu futuro garantizado. Sí o sí. Planes de pensiones y previsión garantizados de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Y Ríos Renovables y Tríman Navarra han disputado este fin de semana el derbi foral en la Liga de Fútbol Sala. El partido no defraudó y Tríman consiguió llevarse el gato al agua por la mínima. Intensidad, ocasiones, buen juego y emoción. Es lo que se le suele pedir a un derbi y es lo que pudimos encontrar en el partido que enfrentó en Tudela a Ríos Renovables y Tríman Navarra. Los de Irurzún aprovecharon las ocasiones que desperdiciaron los locales y se llevaron un choque por la mínima que les permite seguir aspirando a conseguir sus objetivos. Rafa Usín abrió la lata para Tríman en el minuto 9 de juego. El madrileño mandaba el balón a la escuadra de la portería de Molina desde la frontal del área. Nano Modriego hacía el gol del empate en el minuto 17 y con este resultado ambos equipos se iban al vestuario. Tras la reanulación, el Ríos salió a por todas para tratar de mandar en el partido tras la igualdad de la primera parte. El partido se volvía loco y de ello sacó provecho Tríman Navarra y en especial Gesulito. Con este tremendo zapatazo, los de Irurzún volvían a ponerse por delante en el marcador y justo dos minutos después, de nuevo Gesulito marcaba el tercero para Tríman, poniendo en el marcador una diferencia de dos goles. Trataron de rehacerse los riveros que un minuto después acortaban distancias gracias al gol de Nano Modriego y goleador en el partido de ayer. Sin embargo, poco iba a durar la alegría en la parroquia local ya que Carlitos haría el cuarto para Tríman apenas tres minutos después. Ya al final, Rubí marcaría para el Ríos el 3-4 definitivo poniendo una pizca de emoción a un partido que poco más dejó. Tras esta victoria, Tríman Navarra es quinto de la tabla con 14 puntos mientras que el Ríos le sigue la estela en la sexta posición con 10. Y vemos el momento curioso del fin de semana en el deporte. Se produjo al final del cross y Ruerri de ayer en Burlada. El medallista olímpico Abel Mutay está a punto de perder la carrera por un despiste porque creía que había cruzado la meta. Iván Fernández, que iba segundo, le indicó que debía seguir corriendo porque no había terminado. Y el Betia Neitasun ha organizado una jornada festiva para recibir mañana al Barcelona en la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey. La eliminatoria se decidirá partido único en Pamplona por lo que el club ha decidido que dará a cada espectador un bocadillo gratis. El conjunto pamplonés llega a este partido en un buen momento de forma con el objetivo de sorprender al equipo catalán. Los navarros solo han perdido uno de los seis últimos partidos de liga que ocupa la zona media de la clasificación. Ahora, ¿quieres pensar en el mañana con optimismo? Sí o sí. Disfrutar de la vida juntos y sin preocupaciones. Sí o sí. Y construir un futuro para los tuyos. Sí o sí. Con la tranquilidad de los nuevos planes de pensiones con rentabilidad asegurada de Caja Rural. Tu futuro garantizado, sí o sí. Planes de pensiones y previsión garantizados de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Vemos ya la previsión del tiempo para las próximas horas. Centro Navarro de la Audición. Cinco años de garantía en audífonos. Cinco años de pilas gratis. Un mes de pruebas sin compromiso. Nos importa su salud auditiva. Le vamos a escuchar. Nos va a entender. Paulino Caballero 14 Bajo. Paflora. Hasta el 21 de diciembre le obsequiamos con Lotería de Navidad. Mañana tendremos en Navarra cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles o localmente moderadas y ocasionalmente con tormenta que en el Tercio Norte podrán ser persistentes. La cota de nieve estará bajando de los 1.400 a unos 800 metros al final del día. Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios con los termómetros entre los 5 y los 10 grados en el Valle del Baztán, entre el grado y los 5 positivos en el Valle del Roncal, entre los 4 y los 10 en la Ribera y entre los 5 y los 9 en la zona centro. Centro Navarro de la Audición. 5 años de garantía en audífonos. 5 años de pilas gratis. Un mes de pruebas sin compromiso. Nos importa su salud auditiva. Le vamos a escuchar. Nos va a entender. Paulino Caballero 14 Bajo. Paflora. Hasta el 21 de diciembre le obsequiamos con Lotería de Navidad. Ponemos el punto y final a esta primera edición de Informativos en el Día de Navarra con la Coral de Barañáin. Nos despedimos con la Coral de Barañáin, y la única Coral Navarra que va a participar en la semana del Gran Premio Coral 2012. Disfruten de la tarde. Adiós. ¡Por la Coral de Barañáin, y la única Coral de Barañáin, la única Coral de Barañáin, la única Coral de Barañáin. ¡Gracias por ver el video!